Buenos días papitos, buenos días chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar un día más de la semana esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia. El día de hoy es nuestro tercer día de la semana. ¿Dónde es primero? Marte segundo, miércoles tercero. Así que el día de hoy es miércoles 2 de junio de 2021. El día de hoy vamos a trabajar con otra sílaba compuesta. También vamos a trabajar un nuevo valor, pero ya saben que antes de empezar, siempre pasamos lista. Ustedes contestan muy fuerte presente cuando escuchen su nombre y dice así. Arturo Damián Ramón Mistecat, Alejandro Anaya Pérez, Alison Elizabeth Aguilera Rincón, Alison Samara Salgado Ruiz, Brandon Mateo González Sánchez, Carolina Marino Díaz, Camila Isabela Monroicano, Daphne Hernández Jiménez, Diana Montserrat Ángeles Jesús, Frida Gámez Romero, Gabriela Benítez Montes, Israel Onofra Araiza, Jade Alisa Tacluz Barrera, Jaime Martín Sánchez, Jorge Alonso Hernández, Jorge Enrique González Alonso, Mateo Alexander Correa Morfín, Mía Isabela Hernández Juárez, Mía Sofía González González, Naomi Samanta Reynas Suárez, Osvaldo Conofra Araiza, Emily Andrea Romero Ramírez. Muy bien chicos, estamos todos, pues vamos a dar inicio con nuestra canción del tren de la semana. Una, dos, tres, atención, atención, el tren de la semana llega a la estación, el lunes va sentado en el primer vagón, el martes tiene sueño porque es un dormilón, el miércoles está hablando con el revisor, el jueves come helado, el viernes toma el sol, el sábado se asoma para decir adiós, y el domingo está pitando al final de esta canción. Muy bien chicos, vamos a dar inicio, el día de hoy vamos a trabajar con un valor nuevo, este valor lo van a trabajar con mis Lupita, el valor es de la tolerancia. Chicos, tolerancia, entonces mis Lupita nos dejó el video de la introducción al valor, vamos a observar también un cuento, ¿sí? que se llama Todos los monstruos son iguales, y después en una hoja blanca van a realizar un dibujo de lo que hayan entendido, ¿correcto? Entonces primero observar el video de la introducción al valor de la tolerancia que nos deja mis Lupita, después observar el video del cuento Todos los monstruos son iguales, y después van a realizar un dibujo de lo que hayan entendido de este cuento, ¿sí chicos? Entonces en esta ocasión el valor que vamos a estar trabajando es la tolerancia. Recuerden que todos los valores nos ayudan para una mejor convivencia, tanto en familia, en sociedad o en la escuela. Por eso es importante llevarlos a la práctica, ¿sí chicos? Pues entonces nuestra primera actividad es el valor de la tolerancia, ¿sí? Y después vamos a pasar con nuestra sílaba compuesta, es P-L, ese sonido es plum, 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 sonido plum, plum, plum. Va a trabajar con las cinco vocales, A, E, I, O, U, y ahorita vamos a ver cómo va a sonar con ellas. Entonces yo les traje algunos dibujos y con sus palabras de esta sílaba. Pluma, plumero, amplificador, soplete, y esta es la P-L de playa. Entonces tenemos playa, pluma, pluma, plomero, amplificador, soplete. Si ustedes observan ya tiene las sílabas. Lu, pla, ro, pli, ple. ¿Sí? Entonces ya tiene trabajado con nuestras cinco vocales. Entonces nuestra consonante compuesta, P-L, sonido plum, 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 va a trabajar con nuestras cinco vocales. Y aquí tenemos algunas palabras. Pluma, playa, plomero, amplificador, soplete. La tenemos también en cursiva y la tenemos en script. Y entonces ahorita vamos a ver cómo suena con nuestras cinco vocales, ya que vamos a armar sílabas. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestras cinco vocales, A, E, I, O, U. Vamos a armar entonces las sílabas. ¿Sí? P-L con A, plá, 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 plá. P-L con E, plé, plé, plé. P-L con I, plí, plí, plí. P-L con O, pló, pló, pló. P-L con U, plú, 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 plú. Y de esa forma tenemos nosotros nuestras sílabas en script, mayúscula, script, plá, pre, plí, pló, plú. Y tenemos nuestras sílabas mayúscula cursiva, plá, plé, plí, pló, plú. Y tenemos nuestras sílabas minúsculas cursivas. Y de esta forma ya armamos nuestras sílabas con nuestras cinco vocales. Sonido pl, pl, plú con nuestras cinco vocales. P-L, plé, plí, pló, plú. Y quedó plá, plé, plí, pló, plú, mayúscula, script. P-L, plé, plí, pló, plú, minúscula, script. P-L, plé, plí, pló, plú, mayúscula cursiva. P-L, plé, plí, pló, plú, minúscula cursiva de... Minúscula cursiva. Y tenemos plomero, soplete, amplificador, playa. Y podemos encontrar muchísimas más, muchísimas más. Nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad. Y vamos a encontrar lo que vamos a trabajar. Vamos a poner nuestra fecha. Miércoles 2 de junio de 2021. Miércoles 2 de junio de 2021. Y tengo pl, 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 plú, plú. Cursiva. Pl, 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 plú. Recuerden venir a todo mi brazo, antebrazo, no apretar mis deditos. Y después me voy a ir a mi sílaba. Pla, ple, pli, pló, plú. Mayúscula con rojo, minúscula con rap. Pla, 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 pla. Se repasa las tres al mismo tiempo. Le, ple, 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 plé. Pli, 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 pli. Plo, plo, plom, plo. Plu, 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 plu. Le vamos a ir a las minúsculas. Pla, ple, pli, plo, plu. Todas van con la. Pla, 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 plá. Se repasa las tres al mismo tiempo. Le, ple, ple, ple. Y repito su sonido. Pli, 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 pli. Plo, plo, plo. Plu, 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 plu. ¿Ok? Esta sería nuestra actividad en nuestro parado de grafomotricidad. Me voy a ir a mi libro de. Juguemos a leer el de lectura. Voy a buscar la página que corresponde, que es la cincuenta y siete. Y voy a leer. Playa. Plu, plu. Sílabas, palabras, enuncias. Este es mi actividad en mi libro de Juguemos a Leer. Y recuerden seguir enviando todos los días su video de lectura. Ustedes deciden qué leer. Y las lecturas del libro de Juguemos a Leer cuando toca. O su cuento, su revista, su noticia. Lo que ustedes deciden. Lo importante es seguir con este proceso de lectura. Todos, todos los días. Recuerden que es muy importante. Es importante para que ustedes lo disfruten. Se diviertan. Ya que ustedes deciden qué leer. ¿Sí? Y además que les ayuda mucho a ampliar su vocabulario. Y a mejorar su lenguaje. Porque ahorita con estas sílabas compuestas. ¿Sí? De repente por ahí se nos puede atorar alguna letra. Entonces, es importante seguir con este proceso. Y realizar los ejercicios que en una ocasión también les mandé. Esto les va a ayudar muchísimo también para mejorar su lectura. ¿Sí, chicos? Y entonces, eso sería todo por el día de hoy. En nuestra clase de español. Recuerden. Hoy iniciamos trabajando el valor de la tolerancia con mi rupita. Ya nos dejó las actividades. Y después tenemos nuestras sílabas con la letra PL. Y las palabras que podemos encontrar con esta sílaba compuesta. ¿Sí, chicos? Y pues, bueno. Eso sería todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. A trabajar todos. Y lindo día, chicos. Espero verlos mañana. Adiós.